quique estamos de nuevo contigo aquellos vídeos que hicimos que todas ser protagonistas tuvieron muchísimo éxito y la gente nos pide más así que de entrada saluda un poco ahora buenas a todos estamos otra vez aquí con chicho lorenzo para las explicaciones que nos va a preguntar muy bien vamos a ver ha acabado la temporada aquí tenemos el mono de la última carrera que jorge sufrió una caída no sí correcto una caída a falta de cinco vueltas y bueno ya veis cómo quedó el mono un arrastrón por todos los lados este estos monos ahora que se hace con ellos se mandan a reciclar bueno si el mono ha sido rascado solo y no ha tenido una raja en ninguna zona de brazo pierna lo podemos usar pero si vemos que está muy muy dañado por nos vamos a reparar a la asistencia de alpinestar por ejemplo estos monos se llevan a reparar este tal como ésta se lleva a reparar ya este es el concreto en el brazo derecho pues ha perdido los logos de la responsabilización y bueno habrá que repararlo habrá que repararlo bien hoy queremos hablar de un tema muy interesante desde hace unos años se utiliza lo que es el camelback sobre todo en aquellas carreras donde hay mucho calor no correcto a ver enséñanos cómo funciona esto porque es algo interesante que ya no me lo ha enseñado antes esto y realmente vamos a ver cómo se lleva para que los pilotos en carrera cuando son carreras que hacen mucha temperatura de calor pues pueda hidratarse y llevamos un camelback este que capacidad tiene en concreto este este es un litro es un litro este es un litro puedes poner medio litro 600 según el piloto pero jorge en este caso siempre quiere llevar un litro prefiero un poquito sobrado y bueno va muy bien porque así una media carrera se llevan sales minerales más bien hidratado y eso que nos has comentado ser mineras que qué es lo que hay aquí hay agua o hay algún producto que es bueno son hidratos a los minerales es compuesto de hidratos para que el piloto vaya bien hidratado y no y no baje el rendimiento carrera y me comentaste es que era una fórmula propia una fórmula personalizada bueno nosotros hacemos nuestros inventos aquí a base de lo que nos pide el piloto y bueno y funciona hay algún análisis que se le hace previamente al piloto para saber lo que pierde siempre se hace un análisis y luego por los resultados sabemos realmente de qué está falto y ahí podemos ayudar o sea que la forma es una fórmula muy personalizada con una serie de productos que van ahí sí eso ya es una cosa que el piloto nos pide y lo que funciona sobre los datos que tenemos y así es bueno y de ahí vamos a ver por dónde sale está este líquido bueno el camelback va en la joroba del mono como podéis ver que es la joroba que lleva atrás que es el protector luego ha protegido ya lo cerramos y nos cerramos un velcro se pone el soto mono cogido a sus zonas de adherencia que son unos velcros que es para que transpire bien el mono muy importante esta prenda no si muy importante muy importante y luego atrás pues tenemos aquí tenemos la salida del camelback salir al camelback que es esto 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 es un enganche rápido no si es un enganche rápido que va que sale del casco y conecta con el mono por si para hay una parada quiere volver a repostar por si no tenemos es muy rápido y luego y puedes también llenarlo yo ves de esta correctamente de esta boquilla muy fácil que no te lo voy a enseñar para que lo veas chicho y al momento qué lujo qué lujo contar con las explicaciones de bien rápido si hay una parada rápida esto estaría ya estaría lleno conectas enchufas enchufas dejas caer la carga más o menos tú ya por tacto sabes lo que va cayendo por gravedad por gravedad el solo cierras vuelve a abrir cierras y no tiene más muy bien y luego en el casto tienes algún casco por ahí que podamos ver cómo va aquí no tengo ninguno pero es similar a esto el castro sale sale un conector rápido con una chuclona en la zona de la boca y no hay más es así es un sistema muy sencillo pero hemos visto que estaba prácticamente lleno en la bolsa del camelback que no bebió muy poquito en esta carrera bueno medio litro medio litro igual y ahora concentrar la carrera que se olvidó de beber muy bien muy bien son más que nada detalles que le ayudan al piloto está más concentrado más concentrado y siempre es una ayuda sabes siempre siempre voy a ver en carrera porque hay un desgaste físico te ayuda te ayuda muy bien pues muchas gracias de lo que haga falta vamos a ver si si este vídeo tiene el mismo tirón que tuvo los tuyos anteriores y te vas haciendo ahí con una legión de seguidores fiel muy bien con un saludo para todos y gracias venga y